Buenas tardes, somos estudiantes del Instituto Tecnológico Latinoamericano de la Carrera Técnico-Médio de Enfermería de primer año, grupo 15, turno tarde. Estamos cursando la materia Técnica y Procedimientos Básicos de Enfermería con la licenciada Giovanna Mendoza. Vamos a presentarle enseguida el baño de esponja. Mi nombre es Paulina Soleto Pedraza. Mi nombre es Marta Silva. Santiago Ochoa. Yulisa Roca. Mi nombre es Julieta Torrico. Mi nombre es Nicoló Ochoa. Mi nombre es Julieta Torrico. Mi nombre es Julieta Torrico. Mi nombre es Luis José 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 presentation transim Gracias. 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 Gracias.